el nuevo y monstruoso aeropuerto de lima perú será espectacular señores recuerden dejar su like recuerden suscribirse a este canal así que vamos allá mi gente el nuevo terminal del aeropuerto internacional jorge chávez es una inversión masiva que supera los 2 mil millones de dólares y abarca más de 210 mil metros cuadrados árboles de expansión que podrían llevarlo a 250 mil metros cuadrados este proyecto destaca en un país donde las grandes obras a menudo se quedan en simples maquetas o demoran décadas en mostrar avances significativos la infraestructura aeroportuaria ha avanzado más del 60 por ciento en sus obras y se espera que esté operativa en 2025 el nuevo terminal estará ubicado al frente de la ciudad aeroportuaria y se prevé que continúe modernizándose hasta 2050 guau este ambicioso proyecto no es sólo una obra de infraestructura representa una mejora significativa en el principal punto de acceso turístico de perú y está destinado a transformar la economía peruana y consolidar la posición del país en la región como un destino atractivo para viajeros de todo el mundo hasta la fecha el proyecto ha logrado hitos notables como la estructura de concreto que conecta el aeropuerto con el acceso puente santa rosa lo que mejora la conectividad además se ha instalado concreto en el acceso del viaducto vehicular y se han colocado las fajas de equipaje para garantizar un flujo eficiente de pasajeros y equipaje también se han instalado puentes fijos para las mangas de conexión lo que facilitará el proceso de embarque y desembarque de los vuelos el nuevo terminal del aeropuerto internacional jorge chávez está programado para entrar en operación en 2025 momento en el cual se expandirá a una impresionante área de 210 mil metros cuadrados con planes de expansión adicionales que lo llevarán a 250 mil metros cuadrados al año siguiente la adición de 46 mangas de abordaje representa un aumento significativo en la capacidad del aeropuerto para atender vuelos internacionales y nacionales de estas 37 estarán operativas hasta 2024 y nueve más se agregarán en 2025 lo que demuestra el compromiso de perú en brindar una experiencia de viaje de alta calidad a sus pasajeros el ministro de transportes y comunicaciones raúl pérez reyes ha destacado que el hito más importante llegará en enero de 2025 cuando el aeropuerto estará operativo en su primera etapa con la capacidad de atender a 30 millones de pasajeros al año y esta capacidad seguirá expandiéndose para alcanzar el umbral de 40 millones de pasajeros en los años siguientes esta expansión es fundamental para el objetivo de perú de convertir el aeropuerto internacional jorge chávez en un hub aéreo de referencia en sudamérica una característica destacada de esta modernización es la incorporación de 46 mangas de abordaje en comparación con las 19 mangas que tiene la terminal actual para esto muestra un aumento significativo en la capacidad del aeropuerto el proyecto también incluye la modernización de la torre de control y la segunda pista de aterrizaje lo que ha contribuido al transporte de más de un millón de pasajeros y más de 9.000 vuelos desde su inicio en abril de este año locura esto subraya la importancia de estas mejoras para la capacidad del aeropuerto y su contribución al sector aeroportuario peruano el aeropuerto internacional jorge chávez no es sólo un centro de transporte sino una parte integral del plan de perú para impulsar la economía generar empleos directos e indirectos y promover el turismo en el país además de sus instalaciones aeroportuarias el proyecto incluye áreas comerciales zonas de carga centros empresariales hoteles oficinas una zona franca y una variedad de otros negocios relacionados con las actividades económicas en la región se están coordinando esfuerzos con la armada de transporte urbano para conectar el nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto con los sistemas masivos de transporte público lo que mejorará aún más la accesibilidad y la conectividad para los pasajeros que lleguen al aeropuerto el ministro pérez reyes ha destacado la importancia de lima como un hub de conexiones en sudamérica y el compromiso del gobierno en facilitar la implementación de más rutas aéreas e incrementar la frecuencia de vuelos internacionales lo que es esencial para consolidar el papel de perú como un punto de conexión estratégica en el continente el proyecto se está llevando a cabo en un contexto desafiante debido a las dificultades que enfrentó el mercado aéreo en perú a principios de año debido a factores macroeconómicos y sociopolíticos sin embargo en el último trimestre de 2023 se registró un aumento del 10.2 por ciento en la oferta de asientos en el mercado internacional lo que resalta la importancia de este proyecto para revitalizar el sector aéreo en el país el nuevo terminal del aeropuerto internacional jorge chávez se convertirá en una ciudad aeropuerto moderna que se desarrollará gradualmente hasta 2050 en un área total de aproximadamente 900 hectáreas esta expansión incluirá dos pistas de aterrizaje y despegue una torre de control de 65 metros de altura y un terminal único de pasajeros con un diseño inspirado en la cultura nazca y que toma la forma del colibrí además se presta especial atención a la seguridad y la sostenibilidad con un sistema de alerta temprana de sismos y tsunamis un sistema de control centralizado y cámaras de seguridad conectadas a un sistema de videovigilancia en resumen el nuevo terminal del aeropuerto internacional jorge chávez en perú es un proyecto de inversión masiva que busca mejorar la eficiencia la conectividad y la seguridad al tiempo que incorpora elementos culturales peruanos en su diseño además tiene como objetivo crear una ciudad aeropuerto moderna que impulsará la economía generará empleo y promoverá el turismo en el país consolidando la posición de perú como un punto de conexión estratégica en sudamérica bueno mi gente espectacular este aeropuerto va a ser una locura y lo más importante de esto es que este aeropuerto también va a dar muchísimos trabajos muchísimos empleos y eso es genial señores de verdad que perú se está poniendo la pila eso es haciendo y haciendo un montón de cosas para que el país crezca para que el país sea una potencia mundial y yo creo que lo van a lograr pero full señores vamos a darle unos cuantos me gustaría que ustedes en los comentarios me digan en cuánto año perú ser una potencia mundial o por lo menos que esté en el top de los países más épicos del planeta tierra señores este recuerden por favor apoyar este canal solamente dejando su like suscríbanse y díganme ahí por favor si le gustan estos vídeos por si la mosca este vídeo fue completito editado por mí busqué todas esas imágenes que ustedes ven ahí solamente para ustedes señores así que ya ustedes saben esto es cheneco show